Seguimos resolviendo ejercicios de primero de bachillerato y hoy créeme que te traigo un ejercicio que va a merecer muchísimo la pena que te quedes hasta el final del vídeo porque es algo en lo que los alumnos tienen un montón de dudas, que es representar una función con un valor absoluto. Ya sabes que es un clásico de dudas de los alumnos y hoy las vamos a resolver absolutamente todas. Has visto en la miniatura la función que vamos a representar, lo vamos a hacer paso a paso para que no te pierdas y no solo en este ejercicio, sino que sepas aplicarlo a otros tipos de ejercicios que te pueden caer en el examen y que tienes que hacerlo bien porque es muy, muy fácil. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, un minutito y medio, te vamos a contar eso que te va a caer en el examen, ese detalle que tienes que saber para sacar la mejor nota posible y eso te va a hacer que saques la nota por la que llevas peleando todo el curso. Así que como siempre te digo, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate porque ahora sí que sí, arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio que los alumnos tienen un montón de dudas siempre, todos los años, van pasando los cursos y esto es porque se dan en cursos anteriores y muchos alumnos no se enteran bien, lo van dejando, hay veces que entran los exámenes, otras veces no, depende un poco del profesor, entonces invita un poco a dejárselo, ¿vale? Pero nosotros no nos lo queremos dejar porque cuando entra, pues claro, nos penaliza muchísimo la nota para lo fácil que es. Entonces hoy quiero que estés súper atento, vamos a representar una función que tiene un valor absoluto, lo vamos a hacer paso a paso, te vas a dar cuenta de que es súper sencillo, de cómo no te lo habían explicado antes y bueno, pues es que para eso estamos en el canal, para hacerte sencillo todo lo relacionado con las matemáticas y es un ejercicio que puede estar en cuarto la ESO, puede estar en primero de bachillerato, incluso si estás en segundo te puede venir genial para que lo repases. Así que antes de ir a la tablet, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos justo a eso, a ayudar a los alumnos a que lo mejoren, lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration y no va a ser explicado por mí, sino va a ser explicado por alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla, que estaban viendo vídeos pero que no conseguían los resultados que tú también estás buscando. Contactaron con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción o por mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok y nos preguntaron que qué estaban rayando, que cómo podían mejorar y que si les podíamos ayudar. Y nosotros les dijimos que claro que les podemos ayudar, que simplemente había que cambiar varias cosas. Una de ellas, que seguramente te sientas identificado o identificada, es que se ponían solamente la última semana o veían vídeos una semana y media antes del examen o la última noche o los últimos días. Esto no funciona o le funcionan a algunos alumnos y algunos no. Si eres de los que no, necesitas esa continuidad y ese estudiar matemáticas, hay examen o no hay examen todas las semanas. Eso precisamente es lo que te vamos a dar en Maths Acceleration. Eso y muchas más cosas como hacer exámenes como los que estamos haciendo y ejercicios de otros alumnos que te pueden ayudar a completar todo el conocimiento que necesitas para sacar la nota que quieres. En el vídeo que te he dejado por las tarjetas, te van a explicar estos alumnos. Primero, que es Maths Acceleration. Segundo, cómo te puedo ayudar a ti. Y tercero, el resultado que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con las notas que sacaron y tú puedes igualarlas o superarlas, como te he dicho con este Maths Acceleration. Contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción o mensaje directo por Instagram o por TikTok. Vamos a evaluar tu caso y vamos a elegir la estrategia más adecuada para conseguir esa nota que tú quieres, que todos queremos, tu familia, en la escuela, tú, todo el mundo la quiere. Así que, lo dicho, Maths Acceleration. Y ahora, vamos a la tablet, vamos a resolver el ejercicio de hoy. Paso a paso, como siempre, ya sabes, marca de la casa. Y venga, vamos al lío. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos al lío a representar esta función. Ya la habrás visto en la miniatura, pero, bueno, pues aquí tienes en la tablet el enunciado del ejercicio. Bien, un valor absoluto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en un valor absoluto? Aquí también te digo, el ejercicio de hoy son ejercicios de alumnos de primero de bachillerato. El ejercicio de hoy, casualmente, toda la función está entre dos barras, ¿vale? Pero, ojo, que esto no tiene por qué ser siempre así. Hay veces que hay una parte que está dentro de las barras, hay otra parte que está fuera del valor absoluto. Esto va cambiando. Tienes aquí en el canal más vídeos de valores absolutos. Simplemente tienes que poner valor absoluto y añadirle en el buscador de YouTube Profe de Márquez, el nombre de la escuela, o irte a la playlist de valores absolutos para seguir repasando. En el de hoy, vamos a centrarnos en el ejercicio de hoy. Está entre dos barras todo y esto es lo único que quiere decir. Y no vamos a poner ya, ya esto es lo último que te digo antes. Lo primero, recordarte que el valor absoluto, para representarlo, tienes que transformarlo en una función a trozos. Yo siempre les digo a mis alumnos que el valor absoluto es una función a trozos disfrazada. Te lo ponen como valor absoluto, pero en realidad esto es un disfraz. Y tu misión es quitar ese disfraz y ponerlo en una función a trozos y una vez que ya lo tengas en la función a trozos, lo vas a representar hiperfácil, porque en realidad esto es una recta. Lo que pasa es que es una recta que llega a un punto y como es el valor absoluto, la parte negativa va a ser positiva, pero en realidad es una recta. Si no lo entiendes, quédate hasta el final que lo vas a entender perfectamente. Entonces, varios conceptos que te tienen que quedar claros. El primero, que una función con un valor absoluto es una función a trozos. Esta apúntatelo y tiene que ser sí o sí. Es decir, nosotros tenemos que pasar de esto, que no sabemos representarlo, a una función a trozos. Y ahora tú dirás, vale, Diego, esto me he enterado. Pero ¿y ahora cómo lo pasa a una función a trozos? Pues sigue apuntando que voy con ello. Mira, tienes que, para ver los trozos, de dónde a dónde va cada uno de los trozos, ojo, apunta a esto, la parte de dentro de las barras, o del valor absoluto, es la que vamos a igualar a cero. Ojo, porque te repito que en el ejercicio de hoy todo está entre las barras del valor absoluto. Pero a lo mejor mañana hay una parte dentro de las barras y otra parte fuera. Para sacar los trozos, la parte de dentro de la barra del valor absoluto igual es a cero. Entonces, en mi caso, un medio de x menos 2 igual a cero, vale, un medio de x es igual a 2, y x es igual a 4. Entonces, x es igual a 4 y esta es la zona en la que va a haber el cambio de función. Es decir, que vamos a tener dos trozos. Si x es menor o igual que 4, y si x es mayor que 4. Otra de las cosas que me preguntan los alumnos. Oye, Diego, ¿por qué pones el igual al de arriba? Bueno, porque he querido. O sea, tú puedes ponerlo en el de arriba o puedes ponerlo en el de abajo, ¿vale? Es indiferente. Eso sí, el igual lo tiene que llevar una de las dos. La de arriba, la de abajo, la que tú prefieras, pero una de las dos sí o sí. Ya tenemos la primera parte, y créeme que ya solo queda la parte, pues, más fácil bajo mi punto de vista. Aunque, como te he dicho en la introducción, aquí hay muchos alumnos que se vuelven a liar. Pero no va a ser tu caso porque te vas a quedar a la explicación, que ya verás qué fácil es. Mira, ya tenemos de dónde a dónde va cada uno de los trozos. Pero la pregunta que ahora viene el alumno es, vale, Diego, pero ¿y ahora? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Cuáles son esos trozos? ¿Cuál es la función? Bueno, pues muy fácil. Te vas a ir al valor absoluto, y el valor absoluto al final es, pues, el valor absoluto de 5 es 5. Pero el valor absoluto de menos 5 también es 5. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo voy a la inversa, lo de dentro de las barras podrá ser lo mismo, un medio de x menos 2, y lo opuesto, es decir, menos un medio de x más 2. Entonces, estas serán las dos opciones que voy a tener. Una para ponerla en la parte de arriba, en x menor o igual que 4, y otra en la parte de abajo, x mayor que 4. ¿Cuál pongo en cada una de ellas? Pues mira, te voy a dar un truco para que no se te olvide nunca cómo hacer esto. Le vas a dar uno de los valores, el que tú quieras. Yo te aconsejo que des el 0, ¿por qué? Porque es el más fácil. Entonces, el 0 es de esta rama, porque es menor o igual que 4. Entonces, yo doy el 0, si yo doy el 0 aquí, me da menos 2. Porque un medio de x por 0 es 0, menos 2, menos 2. Y ahora, menos un medio por 0, más 2, 2. El significado del valor absoluto es que la función tiene que ser positiva. Entonces, si tengo dos opciones, la primera menos 2 y la segunda 2, ¿con cuál me voy a quedar? Pues menos 2, obviamente no, porque es negativa. Y 2, obviamente sí, porque es la positiva. Por lo tanto, esta parte de arriba será la que voy a poner, menos un medio de x, más 2. Y en la parte de abajo, un medio de x, menos 2. ¿Vale? Bueno, perfecto. Y ya una vez que has llegado hasta aquí, ya tienes la función en valor absoluto como función a trozos, y ahora lo único que nos queda es representarla. Para representarla es hiper sencillo, porque como ya te he dicho antes, son rectas. Pero bueno, vamos a hacerlo porque también muchos alumnos se lían aquí. A ver, aquí se lían muy poquito. Pero oye, si es tu caso, pues vamos a hacerlo. Entonces, vamos a terminar el ejercicio. Lo primero, decirte que tienes que dibujar cómo es una función a trozos la parte en la que hay el cambio. En mi caso es en el 4, así que 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a poner la línea discontinua. Luego, vamos a representar las rectas. La primera, bueno, las rectas ya sabes que se representan como una tablita de valores. Le voy a dar dos valores. Siempre les recomiendo a mis alumnos que den uno lo más alejado posible. Es decir, en mi caso, pues menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Por ejemplo, voy a dar el menos 5. Eso va a hacer que la recta te salga lo más exacta posible. Y luego hay uno que a mis alumnos sí que les digo que es obligatorio darlo, que es la frontera. Es decir, el cambio entre una función y otra. Para ver, pues, justamente dónde acaba en ese punto conflictivo. Así que voy a dar el menos 5 y luego voy a dar el 4. Que, por cierto, el menos 5 no lo voy a dar porque como luego va a haber que dividirlo entre menos 1 medio, voy a dar el menos 4, que también está lo suficientemente alejado. Así que, menos 4, vamos a ver, sería menos 1 medio por menos 4, más 2. Menos 4 entre menos 2 sería 2, más 2, 4. Menos 4, 4. Ya tenemos este. Y luego este que sería 4, sería menos 4 más... O sea, perdón, vamos a hacerlo bien. Menos 4 entre 2, menos 2 más 2, 0. ¿Vale? Así que aquí, 4, 0. Aquí, 4, 0. Y menos 4, 1, 2, 3 y 4. Aquí, 1, 2, 3 y 4. Aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí la recta, la dibujamos. Como ves, nos ha salido bastante exacta. ¿Sí? Perfecto. Y como tiene el igual, el circulito es blanco. O sea, perdón, es negro. Pero, ojo, porque si no llevas el igual, el circulito sería blanco, que es la otra parte la que no va a llevar el igual. Vamos a ver esta que nos depara. Lo mismo. Aquí le voy a dar primero el valor conflictivo, el de la frontera, que en mi caso es el 4. Así que, sustituyo el 4, que sería 4 entre 2, menos 2, vuelve a ser 0. ¿Cómo coincide? Habría que hacer el circulito blanco, pero claro, como coincide con el otro, pues simplemente lo dejamos así. Y luego le voy a dar, pues no sé, 4, 5, 6 y 7 mismamente. El 7, bueno, le voy a dar el 8 para, pues eso, que salga lo más 4 y aquí el 8. Para que salga exacto. Entonces, 8 entre 2 tendríamos a 4, menos 2, tendríamos 2. Así que, en el 8 subiríamos 2. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Entonces, esta sería la otra parte. Como ves, es una función continua. Marca de la casa, las funciones de valor absoluto son funciones continuas, pero no derivables. Que, bueno, eso no viene a cuento ahora, pero bueno, que lo sepas, son funciones continuas, pero no derivables. Como ves, ya tenemos representado el ejercicio de hoy. Fácil, sencillo, rápido. Y aquí tienes otro ejemplo para que sigas practicando. Venga, perfecto, pues ya tenemos el vídeo de hoy. Como ves, fácil, sencillo, rápido. Y si te caen el examen, tienen que ser puntos seguros en tu marcador. Para todo eso, espero que te haya gustado el vídeo. Espero que te hayas quedado hasta el final. Que si estás aquí, es que te has quedado hasta el final. Y si quieres seguir practicando con los valores absolutos, pues lo que te he dicho, vete a la playlist o pon Valor Absoluto Profe de Márquez. Y también, una cosa súper buena que puedes hacer, es quedarte en el canal. Y para ello, suscríbete, activa las notificaciones, porque mañana viene otro vídeo ayudándote con la asignatura de matemáticas aquí en Profe de Márquez. Así que suscríbete. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te va a caer en el examen y eso que va a marcar la diferencia entre una nota que no quieres y la nota que seguro que llevas peleando durante mucho tiempo en la asignatura de matemáticas. Y si con todos estos vídeos, con todo este contenido gratuito, no es posible conseguir esa nota, pues quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien. Y nosotros vamos a saber qué no estás haciendo bien y lo más importante, lo vamos a saber corregir. ¿Cómo? Con el programa Match Acceleration, que está ayudando un montón de alumnos, que los ha ayudado en cursos anteriores, en años anteriores. Y te cuentan estos alumnos, pues qué es Match Acceleration, dónde te lo cuentan. En las tarjetas, al principio de este vídeo, te van a contar qué es Match Acceleration, cómo les ayuda a ellos. Y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar trabajando con nosotros durante todo el año. Así que créeme que te va a ayudar muchísimo ese vídeo, te va a ayudar muchísimo el canal y te puede ayudar muchísimo Match Acceleration. Contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Y agradecerte que ha llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.